El centro de la ciudad, quienes están ubicados en esa zona, definitivamente estaban muy interesados en que se llevaran a cabo los trabajos que se realizaron y que se continúan realizando. Tal vez lo que no se esperaba era que duraran tanto tiempo. Respecto a la posibilidad de que haya algún incentivo adicional, es algo que en su momento se buscará la forma de platicarlo con las autoridades. Todavía no sabemos de qué forma pudiera ser. Y respecto a tu pregunta de si tenemos afiliados en esa área, sí, sí tenemos afiliados en la zona centro que efectivamente se vieron afectados con todo este movimiento, pero esperamos que a la larga puedan recuperar los daños económicos que sufrieron precisamente por esta construcción, viéndose beneficiados una vez que se termine.